Con los sonidos de Chirimía llegó a cada punto de venta del centro de Cali una comisión de la beneficencia del Valle para saludar y celebrar con los loteros el aniversario 91 de la Lotería del Valle. Ha sido una jornada maravillosa, una jornada donde le hemos entregado directamente a los loteros las gracias por todo lo que hacen por la Lotería del Valle. Desde las horas de la mañana estamos atendiéndolos, diciéndoles muchas gracias, llevándoles también algunos detalles pequeños pero con mucho corazón, con mucho entusiasmo. Trabajamos para la salud de los vallecaucanos, además también se transfieren unos dineros importantes a la nación pero más al Valle del Cauca y sobre todo apoyamos a nuestros loteros como se está viendo en el día de hoy. Pensamos siempre en la parte humana, esto no se podría hacer sin la anuencia y colaboración de la señora gobernadora para Luz Roldán. Los hombres y mujeres que trabajan en la venta de Lotería del Valle recibieron una dotación que incluyó chalecos, camisetas y canguros. Bueno, ahora que muchas gracias por tener en cuenta a todos los loteros que son los que hacen posible que la Lotería del Valle se venda y que esté posesionada como está. Yo me siento muy bien porque con eso, en este momento, con eso estoy sosteniendo mi familia en este momento. Como agradecimiento a la Lotería del Valle por permitirle salir adelante, los loteros se comprometieron a seguir siendo esa fuerza que impulsa a la Lotería del Valle.